Sí, 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 esta era la categoría que más equipos hay, que son nueve, así que hoy jugamos dos partidos y el sábado que viene dos partidos mientras los otros juegan semifinales. Bueno, cuando va terminando el torneo para algunas categorías, ¿cómo estás con Talleres? ¿Con cuántas categorías se han clasificado? ¿O va ahí peleando posibilidad de meterse dentro de los cuatro? No, no, en las otras categorías que yo tengo estamos todos en semifinales. Ellos faltan, pero ellos tienen que clasificar dentro de los cuatro porque al ser nueve equipos el reglamento dice que juegan la final primero contra segundo y el tercer y cuarto puesto respectivamente los terceros y cuartos. Bueno, ¿cómo está siendo el torneo también para ustedes en este torneo clausura? La idea era también que los chicos no paren, se hizo en conjunto con Lorena, más sabiendo que hay un momento de transición en la dirección de deportes también. Sí, sí, no, la verdad lindo, lindo, está un poco más organizado, los partidos van medianamente más a horario, Lorena le pone muchas ganas, el cuerpo de ella, de los ayudantes y todo también, así que queda más que felicitarlos a ellos porque la verdad, muy, muy buenos torneos y se fue puliendo de a poco al pasar y bueno, las cosas malas se corrigieron, así que bueno, estamos bien. ¿Se viene del premio un delito, también trabajás con alguna categoría? Sí, categoría 2008 y en enero es el mundialito 2007 que ganamos la plaza ya. Bueno, esa plaza que la han ganado, ¿dónde lo van a jugar? Calculo que la vamos a jugar acá, está medio complicado para viajar y no podemos estar en el bolsillo de todos los padres, así que lo vamos a jugar acá y si nos toca viajar, bueno, nos arreglaremos para viajar. Sí, sí, es más, más que nada eligieron eso por el tema de no estar trabajando antes, yo por ahí tienen auto, entonces viajamos, si nos toca viajamos, sí. Matías, te agradezco y estamos en contacto como siempre. Dale Carlito, gracias. 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 Gracias.